Nuestro gobierno está basado en cuatro pilares importantes, el Jumbo educado, el Jumbo saludable, el Jumbo seguro y el Jumbo productivo. Son cuatro necesidades de nuestra comunidad del municipio de Jumbo, pero una de las mayores fortalezas que tenemos como gobernantes es que sabemos escuchar las necesidades de toda nuestra comunidad. Uno de nuestros elementos importantes es la sensibilidad, el escuchar a nuestra comunidad, el mirar sus necesidades y de acuerdo a esas necesidades poder potencializar unos resultados efectivos en beneficio de construcción de sociedad, de ciudad y poder integrar lo público y lo privado en beneficio de nuestra comunidad.